Bien, gracias, Yerlán, amables televidentes. Miren, el WhatsApp le está dando funda al director de Agricultura. Lo vamos a leer ahorita después del comentario. Porque quieren saber dónde. Bueno. Miren, hace unos días que los temas locales y nacionales no han ocupado el tiempo de temas que son preponderantes y que deben hacerse escuchar nuestras opiniones. En lo particular, me he interesado en el tema del tránsito. Y sé que hay una responsabilidad primera en la organización del tránsito y corresponde a la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Que a través del Departamento de Tránsito, este, si no lo sabe el director, está obligado a cumplir sus funciones partiendo no sólo de la vigilancia de la cotidianidad de su oficina o departamento, sino además debe de procurar proyectar planes tendentes a que sean acogidos para la mejora del tránsito en la ciudad de San Francisco de Macorís. Pero no solamente el tránsito en la ciudad, sino interurbano que también vaya tendente a la entrada y salida de la ciudad. Pero no puedo dejar de mencionar que hay una alta responsabilidad de nosotros los conductores. conforme se hagan planes, se proyecten cambios de vías, se restrinjan parqueo en ciertas áreas, porque aquí hay que restringir en ciertas áreas, en ciertas avenidas, en ciertas calles, que no son avenidas propiamente, pero son principales. Entonces, debe hacerse un plan de restricción de parqueo por lo menos de 7 de la mañana a unas horas de la tarde o de la noche, como sucede en Estados Unidos. Pero también hay que indicarle que el ciudadano, el conductor, tenemos una alta responsabilidad para viabilizar el tránsito en la ciudad de San Francisco de Macorís. Ya no es un secreto que la DGC que debe regular el comportamiento del tránsito y vigilar y sanción o, en principio, levantar acta de infracciones, no sancionar porque le corresponde a un juez, ya lo hemos dicho, pero sí tienen la obligación de levantar actas de infracción al conductor infractor, al que cruza en semáforo en rojo, al que de forma temeraria hace rebase o hace un giro incorrecto, hay que llamarle la atención. Entonces, de esa forma, el ayuntamiento empoderándose y creando esa política de tránsito y luego asumida por la sala capitular para que se convierta en norma general para el municipio y así dar nuestras mejores caras. Pero es un asunto de todos y el primer paso debe darlo el ayuntamiento como responsable de la organización del tránsito. Hace tiempo nosotros venimos diciendo y llamando y pidiéndole al ayuntamiento que asuma su rol legal, no es cierto que una entidad privada o de asociación de choferes tiene principalía en esto. Ellos tienen obligación en esto, de ser conductores responsables, de darle el mejor trato a sus clientes, que es el ciudadano, pero cumplir con sus obligaciones jurídicas, legales, ¿verdad?, ante el ayuntamiento. Si no hay esa comprensión, esto será un desastre siempre. Entonces, ayer grabé un momento en el cual, salida a Santo Domingo, nos detuvieron en Zenoví porque se está haciendo la reparación que ya antes el senador Franklin Romero había anunciado que había logrado para la carretera San Francisco-Controva, que bastante mal ha estado. Gracias a Dios la entrada ya fue resuelta, la salida y el elevado fue resuelto y están en el trayecto. Si hay una detención en ese lugar, ¿cómo carajo? El que viene de atrás, viene sabiendo que hay una sola vía de regreso, se coloca en doble tránsito, en una vía que nada más permite la doble vía. Entonces, el tercer vehículo que viene de allá, tener que usar el, como dice, el área de desahogo o el paseo. Pero es que hacemos el desorden nosotros mismos. Tenemos una condición de conductores infractores, de tarados mentales, que creamos nosotros mismos el caos y no respetamos que nos están arreglando la calle y que por esa razón se están deteniendo, dándole paso por momentos al que va y al que viene hacia San Francisco de Macorís. Pero somos temerarios, hacemos el desorden. Por encima de los demás que estábamos detenidos, viene esa jipeta y no faltaba un sonata detrás. ¡Qué cosa, eh! ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Respetando el buen, lo conveniente para el que usa un sonata. Yo voy a tener que comprar uno. Sí, cómprate uno. ¿Por qué? Porque ya es insostenible las alzas de los combustibles. Y eso está gravitando en el bolsillo de todos. Va a haber que buscar alternativas aquí en este país. Pero el conductor tiene que tener conciencia de que no sea parte del desorden. Debemos de ser disciplinados. Y decirle a los que están hoy haciendo el trabajo, la labor de reparación, que las autoridades del IDGC le asistan, pero que sean contundentes. Todo aquel que estando en una fila se sale y causa ese desorden que se causó ayer en Xenoví deben ser detenidos. Que su paso sea el más lento. Que nos deje pasar a los demás que estamos cumpliendo y que se le multe. yo lo grabé. Yo lo grabé. Y quise y dije que lo iba a pasar, pero solamente por la mención del sonata. Como que no me atrevía. La verdad es que no hay forma de que uno le llame. mire cómo es que estaba. Mire, mire. Una partecita ahí. Mire. Yo estaba detenido, pero mire cómo está la jipeta, mire el carro, mire los carros que deben de entrar, que están en su paso. Un Kia. Un Kia. más de cultura general y ser más prudente. Habíamos delante tres vehículos solamente. Pero el desorden lo creamos nosotros mismos. Y yo le pregunto que hemos estado quejándonos por el tema de la policía y la agresión. Ajá. Está acto el policía para aguantar la imprudencia sin ningún reparo de ciudadanos y ciudadanas que entienden que tienen un derecho superior que los demás, que estando en fila para nosotros poder seguir nuestro trayecto y permitir que ellos realicen la labor de reparación de la vía y que ellos sean y que nosotros mismos seamos lo que convirtamos ese espacio en un desorden pidiendo y el otro dando el mazo ¿cómo es que dice el refrán? Adiós rogando y con el mazo dando. Y con el mazo dando. quiero concluir haciendo el llamado reiterar el llamado a nuestro dilecto amigo Siquiones de la Rosa que pida a su departamento de tránsito que innove que innove un plan para la ciudad de San Francisco de Macorís tomando en cuenta el incremento vehicular tomando en cuenta el incremento y paso por San Francisco de vehículos que transitan hacia otras localidades o que pernotan aquí durante el día y que al final de la tarde se van y que haya una comprensión y que pongan ustedes un plan que la DGC se incremente o venga con más personal o que se haga conjuntamente con un personal de tránsito con la policía municipal que pueda imponer un orden en San Francisco de Macorís pero ciudadanos seamos parte de la solución y no del desorden muchas gracias gracias a Francis por su comentario del día de hoy atención Black en el Whatsapp Zoraida de Naranjo Dulce dice felicidades entonces ahora